Desde temprano, más de un centenar de personas se instaló en las inmediaciones del Hospital Austral de Pilar para manifestar su apoyo a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien este miércoles será operada por un carcinoma en la tiroides. Con pancartas en las que se pueden leer palabras de aliento hacia la Presidenta, los militantes permanecerán en el lugar hasta el momento en que la Jefa de Estado reciba el alta médico. Claro, se da el apoyo así como hicimos con el expresidente Kirchner. Aparte le debemos mucho a la Presidenta, tanto como a él, cuando estuvo en su momento, para José Pá creció bastante, con el gobierno de ellos fue un crecimiento bárbaro. Y estuvimos desde las 4 de la tarde, vamos a hacer el aguante, vamos a hacer un acampe, así que los turnamos entre los compañeros para hacer el acampe, y bueno, se da toda la fuerza a Cristina, que sé que va a salir de esto, y dando la fuerza porque Presidenta como ella, muy poco. Es la segunda evita para mí, para mí y para todos mis compañeros, pienso. Fuerza, que le deseamos desde acá, desde José Pá, estamos haciendo el aguante, así que fuerza para ella y toda su familia. Así que aguante, Cristina. Nosotros somos una institución civil, vencer para vivir, y estamos en apoyo de la Presidenta porque, o sea, nunca lo hicimos porque no pertenecemos a ningún partido político, pero digamos, dentro de todos los presidentes que hayan pasado, nosotros sentimos por la convicción, por el ideal, pero por el objetivo que tiene la Presidenta, apoyarlo en esto. Nosotros lo vamos a apoyar siempre, y por lo que está haciendo en el país también, por lo que está haciendo por la juventud, porque alienta al deporte, porque alienta a la cultura, y digamos, a los pueblos originarios, porque nosotros también, a los chicos como pierden la cultura, como pierden sus valores, sus principios, sus ideales, cuando entran a la droga, ellos cuando se internan, lo tienen que recuperar de vuelta. Y por ahí ella, de otro punto de vista, ella también nos está ayudando, en otra manera, digamos, vamos a fomentar, como el deporte, las cosas sanas, digamos. Si bien no es un momento difícil, sabemos que necesita el apoyo del pueblo. Después de lo que le pasó, lógicamente sabemos todo, con Néstor, ella no está bien anímicamente, no está con fuerza. El pueblo es de Cristina, Cristina es del pueblo, por eso le estamos dando el apoyo, nada más que por eso, porque es una muy buena compañera. Más allá de ser una Presidenta, es una muy buena compañera. Queremos decirle que tenga fuerza, fuerza Cristina, gracias a ella estamos acá. Tenemos cuatro años más, pero vamos por mal, vamos por mal. Los jóvenes, vamos a pelear como nos dejó el legado Néstor Kirchner, y vamos a seguir peleando, eso seguro Cristina. Fuerza Cristina, vamos todavía. Nos vamos a quedar hasta que se retire Cristina.